Continúan las investigaciones contra la corrupción y el peculado en contra de funcionarios públicos, no sólo contra el gobierno de Gavino Cue, sino también de las administraciones que lo antecedieron, informó Jorge Emilio Hidroegas Álvarez, titular de la Fiscalía Estatal Anticorrupción. Bueno, seguimos investigando, nosotros cerramos el año con más de 2.000 investigaciones en contra de funcionarios públicos, normalmente de administraciones anteriores, obviamente por los tiempos. Pero seguimos continuando con nuestro trabajo. El funcionario precisó que en la Fiscalía Anticorrupción en el año 2017, se registraron más de 2.000 investigaciones contra exfuncionarios estatales. De estas, la dependencia con más irregularidades fue los servicios de salud de Oaxaca. Nosotros seguimos investigando, una de las dependencias que tiene mayor número de carpetas en la Fiscalía Anticorrupción es la Secretaría de Salud, por diversos temas. Hidroegas Álvarez precisó que las investigaciones de las averiguaciones previas, que tenían registro en años anteriores, se siguen abriendo. Y nosotros estamos trabajando justamente para lograr, si en su momento consideramos que es un hecho delictivo y que es la responsabilidad de un exfuncionario, llevarlo ante el juez. En enero del presente año, el Fiscal General del Estado, Rubén Vasconcelo, anunció que su institución mantiene más de 1.000 carpetas de investigación abiertas por hechos de corrupción de exfuncionarios estatales, pero solo del gobierno de Gavino Cue Montiagudo. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Deimos Sánchez.